El radar láser que nosotros hemos desarrollado aquí y que ha sido involucrado ya por NASA en una de sus más grandes redes a nivel mundial, nos da la posibilidad de ver lo que va a ocurrir con casi 24 horas de anterioridad. Los radares convencionales casi que dan la alerta cuando ya la lluvia está cayendo. Se hace el monitoreo, puede ser de día, de noche, en tiempo continuo, en tiempo real y la información que se retribuye se procesa electrónicamente en un osciloscopio o en un computador y la información que se puede obtener a partir de las variables meteorológicas y de la propiedad de físicas y químicas de la atmósfera se puede obtener en tiempo real. Podemos medir perfiles de temperatura, podemos medir composición química de la atmósfera, podemos ver el grado de humedad que se da en diferentes horas del día. Y a través de este dispositivo óptico que se encuentra aquí, que se encuentra en proceso de alineamiento, se envía verticalmente la radiación hacia la atmósfera. Entonces, la radiación que se dispersa se colecta por ese gran espejo recubierto en oro que se encuentra al fondo, que hace parte o que forma la pieza principal del telescopio Cassegrain donado por la NASA, prestado por la NASA. El otro equipo que llega de NASA es un equipo robótico con una tecnología de avanzada que tiene un registro espectacular. Quiero decir que él puede, cuando está el sol, él está midiendo, si hay lluvia, él simplemente se guarda y automáticamente no hay necesidad de estar detrás de ese robot. Ese robot va a ser instalado acá. A veces nos hablan de astronomía, pero no nos imaginamos que es astronomía. Nos hablan de nanotecnología y no nos imaginamos que es nanotecnología. Entonces, yo creo que son parámetros, son mundos en los cuales nosotros, de alguna manera, debemos aprender a conquistar esos mundos, a interpretar los efectos de esos mundos, aunque no los vivamos. ¡Gracias!